¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hasta que ver! ¡Qué malo que ver! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Iván! ¡Esos son los tuyos! ¡Ahí te estoy diciendo! ¡No déjalo aquí! ¡Iván! ¡Iván! ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Rápido, rápido, tú! ¡Pum! 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 ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorra vamos! ¡Presure! ¡Presure! Por ahí van, por ahí, por ahí van Hácelo ahí, Iván Vete al centro, Iván Vete al centro, Iván, al centro Vamos, Kikín Vamos, Kikín Vamos, Kikín, lleva, lleva, Kikín, lleva Lleva, lleva, Kikín, lleva Iván, Iván, no te quedes parado, acá adelante Márcale fuera del lugar Kevin, deja el balón, deja el balón, sácale, Kikín Kevin, salte, salte, Kevin, salte, Kevin Salte, salte Kevin, cambio, salte, salte Vete por acá Cambio, Kevin, cambio, cambio Iván, Iván Ya, ya va a ver si cabrán Rápido, Kikín Ya metió un gol, Toluca Ya metió un gol? Eh, va al minuto tres Pero todavía América Ocupa uno nomás El todavía uno ya Sí El Toluca metió el gol ¿Quién metió? Toluca Pero ocupo todavía uno Uno más el América todavía Iván, Iván, vamos, Iván Vamos, Iván, ve, ve, ve Pásala, ábrala, ábrala Iván, ve Pásala, pásala, pásala Llévatelo, llévatelo, llévatelo ¡Ven, Iván, ven, 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 Iván! Iván, ciénale, Iván, ciénale Vamos, Ricardo, vamos, Ricardo Vamos, Ricardo ¿Por qué están? ¡Esa pata al vitro!